Y ahora vamos a saludar especialmente a Perú. Son los ganadores de la competencia folclórica. Vamos a encontrarnos con ella, disfrutar de su música y regalarle un último aplauso. Desde Perú, con la canción Warmi Cittay, recibimos a Milena Wharton. ¡Saltando! Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmi Cittay, dime a quién vas a enamorado. Era magia pura, libre como el viento, Chesa de los Andes, y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval. Bailando reina tú serás ¿Cómo dice? Militao al visitar, Militao al visitar. Esa pollerita roja, roja como una fresa. Fresa era la manera en la que mirabas cada que bailabas. Una y otra vez, ese, dos, tres. ¿Qué aprendiste la otra vez? Date una vuelta, mueve el cabello, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelos, bailas al cantón. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmi Cittay, dime a quién vas a enamorado. Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Esa pollerita te queda tan bonita. Esa pollerita roja, mira como la menea. El ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmi Cittay, dime a quién vas a enamorado. ¡Muchas gracias! Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Warmi Cittay, el sol va a ser enamorado. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmi Cittay, dime a quién vas a enamorado. ¡Causacho Latinoamérica!